Hoy entonces conmemoramos la lucha contra el ACV, don Sergio. Así es, es una patología que se incrementa con el paso del tiempo y que obviamente pasa desapercibida. Vos fíjate que la mayor parte de la gente no sabe que tiene hipertensión, por ejemplo, y la hipertensión contribuye a esta patología. Si queremos, bueno, ahondar, veamos el siguiente informe. En la Argentina se produce un accidente cardiovascular cada nueve minutos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud indica que 15 millones de personas sufren un evento vascular cerebral al año en todo el mundo. De este grupo, 5 millones mueren y 5 millones sufren una discapacidad por vida. Existen dos tipos de ACV, el isquémico, que se produce cuando un coágulo bloquea los vasos sanguíneos en el cerebro y el hemorrágico causado por la ruptura de un vaso sanguíneo cerebral. Los principales factores de riesgo son la hipertensión arterial, presente en un casi 80% de los pacientes que sufren un ataque cerebral en la Argentina. Diabetes, tabaquismo, que aumenta el riesgo entre un 50 y un 70%, siendo mayor el impacto en las mujeres, el colesterol alto y el alcoholismo. Entre las secuelas más comunes del ACV se encuentran las que comprometen distintos dominios neurológicos, afectando la motricidad, la sensibilidad, el habla, el lenguaje, la deglución, la vista, las funciones cognitivas y el ánimo, entre otras. No esperes más. Hoy, en este día, comenzá a cuidar tu salud. 29 de octubre, Día Mundial del ACV, y en este caso, las recomendaciones. Se habla del abrazo a tener en cuenta, y con esto, ¿qué queremos significar? Abrazo es A de habla, comienza a fallar la forma de expresión, el vocabulario. Obviamente, hay también un adormecimiento del rostro, que queda paralizado en una parte, y fundamentalmente brazos, el tema de los niveles de los brazos, que los queremos colocar a la misma altura y vemos que es marcada la diferencia. Bueno, esta es una forma de distinguir que hay algo extraño que está sucediendo con nosotros y puede llegar a producirse a través de esta patología, el ACV. Bueno, muy bien, gracias.